Tiene buen remate, inteligencia en su juego, es habilidoso y anota goles. Él es Axel Amador, es una de las principales piezas del equipo de Juegos Nacionales de Pérez Celedón. Además juega en el infantil de alto rendimiento de los Guerreros del Sur y estuvo en la selección sub-17 de Costa Rica, pero al final quedó fuera de la lista de convocados para ir a Panamá. Este joven sueña con sus primeros Juegos Deportivos Nacionales, ya tuvo un chance pero se le negó. No, anteriormente no fui con Nacionales, iba a ir, pero no pude porque estaba en la selección. Pero espero esta vez ir con ellos y espero aportar el máximo para clasificar. Con su juventud tiene muchos sueños por cumplir, pero él vive cada una de las oportunidades que se abren en su camino. Y no, bonito, bonito porque como es la primera vez, trato de aprovecharlo al máximo para dar lo mejor para mí y para el equipo. Hace algunas semanas Axel viajó a Argentina junto a la selección sub-17 de Costa Rica. Estuvo cerca de meterse en la lista de convocados para estar en el premundial. Al final no quedó, pero lo toma como aprendizaje en su carrera deportiva. Con el tema de la selección, ahorita no estoy con ellos, ellos están en Panamá en el premundial. Por situaciones técnicas, quedé fuera de la lista y no queda otra que siguiera adelante, ¿verdad? Ahora estoy con el alto rendimiento y a lo todo. La idea de este volante es seguir creciendo en el fútbol, llegar lejos y trascender fronteras. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. He ido mejorando mucho tácticamente y como persona también. Y trato de mejorar bastante para aportar al equipo, dar lo máximo que pueda. Una joya futbolística que se pule día con día en las canchas de Pérez.